A nuestros amigos comerciantes, empresarios, emprendedores y artesanos les decimos que contarán con el apoyo del gobierno municipal para realizar sus actividades e invertir en nuestro municipio, sabedores de que ustedes son un motor muy importante para reactivar la economía en nuestros municipios, la cual tuvo un descalabro en días pasados, producto de la contingencia sufrida por el fenómeno del COVID. Pero estamos seguros que trabajando unidos, comerciantes, empresarios, emprendedores, artesanos, gobierno estatal y municipal saldremos pronto adelante.